Hola Aries, bienvenido y bienvenida a tu especial amor del día de hoy, los jueves, viernes y sábado son estos especiales y los demás días son lecturas generales de amor, de dinero y de también mis solteritos y solteritas. Bueno, te quiero muchísimo mi Aries, te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones, si tú quieres que yo ore por ti, bueno, manifiéstalo en los comentarios del video, también quiero dar gracias por lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros, si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar la lectura con un mensaje súper especial para ti, recuerda que estás en un camino y que des un paso a la vez hacia eso que para ti significa felicidad, a eso que tú también tanto quieres, tanto amas, la verdad está siendo revelada, las ideas profundas vienen del cielo y del reino celestial, te están diciendo el día de hoy. Entonces, presta mucha atención a aquellas señales, aquellos sueños, palabras, números que estás viendo en estos días, inclusive plumas, todo lo que tú mires, busca el significado espiritual en eso y verás que ahí hay un mensaje especial para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo abro mis ojos, yo me libero, yo avanzo y yo soy prosperidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, hoy vamos a ver una pregunta especial para ti. Tú te estás preguntando si realmente te conviene estar con esa persona, si es realmente esa persona que tú quisieras, con quien quisieras tú estar. Bueno, a lo largo de esta lectura vas a poder tener luces al respecto y tú mismo responderte esa pregunta. Quieres que pienses en tu persona especial ya mismo, la pienses, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También recuerda que esta lectura podría ser en espejo y que tal vez estás en contacto cero, también aplicaría para ti esta lectura. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en esta relación. Bueno, al parecer hay ciertas situaciones bastante desfavorables en esta relación. Hay manipulación de una de las partes de esta relación. Muy seguramente tú te estás sintiendo manipulado o manipulada por tu persona especial para continuar en una relación que la verdad a ti como que ya no te parece más. Tienes demasiadas dudas, me dicen las cartas el día de hoy, estás que sueltas esta relación, estás que, ya sabes que esto podría ser en espejo también, ¿no? Estás que terminas con esta relación porque la verdad te sientes como muy desilusionado, desilusionada porque pensabas que las cosas iban a ir de otra manera, porque pensabas que tu persona especial tal vez se mostró de una manera al comienzo de la relación y ya te has dado cuenta de que no es tanto así, que tal vez era, no sé, algo diferente lo que te estaba mostrando y que la realidad fue otra. Por eso les digo, cuando uno conoce a alguien es mejor, o sea, lo que vayan conociendo tampoco uno tiene que ser un libro abierto al 100% desde el primer día, no. Las cosas hay que darlas poco a poco, ya. Mi abuela decía, hazte desear, hija, no des todo de una sola porque esa es la cuestión bonita de las relaciones, es la cuestión bonita del amor, que las cosas sean. Poco a poco irse descubriendo, pero hay cosas que sí, o sea, hay cosas que sí es mejor mostrarse tal y como eres, ya. Si tú quieres saberse una persona cómo es realmente, mírala en su medio ambiente natural, digo yo, en familia, en trabajo, en su lugar de estudio, en su empresa, ahí tú vas a poder ver cuál es la realidad. El que es buen hijo, buena madre, bueno, el que es buen hermano, buena hermana, va a llegar a ser una buena pareja, un buen padre, una buena madre, ya. Entonces, ahí tú podrás ver si realmente es o no es. Cuando veas esas señales, ponte alerta, ya. Analiza en ese momento, no te dejes nublar tanto por el amor, por la novedad. No te dejes nublar tanto, tanto, tanto. Bueno, esta relación es una relación que necesita más tiempo, necesita madurez. Tú te estás sintiendo bastante frustrado, frustrada por estas situaciones que te estoy diciendo, pero no te dejes manipular, ya. No permitas que esta persona te cause como lástima o como el drama. No te juntes al drama de esta persona, ya. Porque la verdad es que podría ser un espejismo y tal vez estén a tiempo de corregir cosas o de pronto alejarse o hablar o solucionar o buscar algún tipo de terapia o algo así, ya. Hay solución para todo en este mundo. No te estreses porque el estrés va a hacer que tu entendimiento también se nuble y no puedas tomar buenas decisiones. Trata de llevar la calma. Sí, yo sé que hay sentimientos involucrados, bueno, pero son momentos definitivos, son momentos decisivos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes con respecto a esta relación en un futuro más bien cercano. Bueno, inclusive personas del pasado, de ustedes, pasado amoroso de alguno de ustedes o de los dos, podrían estar inclusive volviendo. Pero la verdad es que la relación no tiende a mejorar, no tiende a solucionarse absolutamente nada. Ya, las dudas cada vez son más grandes. Si hay tantas dudas, bueno, digo yo, cuando uno tiene una duda tan grande, porque es que al parecer tienes una duda así como el tamaño del universo. Y una frustración y como que las cosas no funcionen, habla, ya. No tengas miedo, no tengas temor de hablar con esta persona. No tengas miedo de lastimarlo. Mira, si tú lo haces con amor, con sabiduría, con mucho respeto a que las cosas se logran hacer. Hay cosas duras que se deben decir a veces y no existen palabras suaves que acolchonen ya ciertas cosas que hay que recibir, que hay que decirlas. Bueno, y es absolutamente necesario. Tal vez ese demasiado temor de que esta persona, no sé, se vaya a cortar las venas o cosas así. O se lastime o te lastime, no. O sea, tienes que poner un estate quieto con esa persona porque si no te va a hacer la vida así de cuadritos. La vida de un infierno. Cultiva tu vida espiritual para que tengas la suficiente tranquilidad, la suficiente sabiduría y claridad mental para tomar buenas decisiones. Recobra tu poder, tu poder de tus decisiones. Vuelve a ti mismo, a ti misma. Tal vez te estás disminuyendo. Has cambiado por complacer a esta persona, por no contrariar a esta persona. No, eso no lo tienes que hacer. Cuando tú tienes que dejar de ser tú mismo, tú misma para complacer a alguien, ahí no es, ahí definitivamente no es porque quien te ama de verdad, de una manera sana, te va a dejar ser tú mismo, tú misma. Ya, bueno, diferentes son cuestiones de defectos, de vicios, de todas esas cuestiones. Tampoco voy a permitir que mi persona especial siga en ese vicio, en ese error, lo que sea. No, o sea, lo voy a impulsar, le voy a hacer caer en cuenta de que hay algo negativo en él o en ella que no le permite avanzar, ¿ya? Y que está afectando a nuestra relación. Pero si ya son tus cosas positivas, tu forma de ser, tus sueños, tus proyectos, los que se ven involucrados y que se ven frenados por complacer a esta persona, ahí no es, ahí definitivamente no es. Tu guía interno, tu luz interior te lo está diciendo, no, te lo está manifestando, recuerda que estás en un camino y que la felicidad se construye día a día, paso a paso. La felicidad no es una meta, ¿ya? No es el objetivo, el camino es la felicidad, ¿ya? Sí, o sea, si fuera algo fijo, no, te diría, bueno, en dos años voy a ser feliz, no, y allá eres feliz, allá. No, no, tú te das cuenta de que eso no es así. La vida está hecha de altas y de bajas. Y entonces las bajas hay que superarlas, hay que enfrentarlas y las buenas hay que disfrutarlas al 100%, hay que disfrutarlas al máximo. Bueno, mira, todo esto, o sea, tú podrías triunfar en la relación, entonces es cuestión, pero te llevaría tiempo, te llevaría tiempo. Si es que tú ya no te quieres desprender de esta persona, si te lleva tiempo, se demora un poco, podría ser algo maravilloso a futuro para ti, pero si vas a tener la suficiente paciencia, el amor y todo eso, hazlo, definitivamente. Hazlo, no te puedo decir que no, si sí o si no. La cuestión es que trabajen juntos, que esto no se convierta en una carga para ti total, total, definitivamente. En ese momento tú te sientes como muy confundido, muy confundida si tomar la decisión o no tomar la decisión. Yo te digo, haz como una lista y pon los pros y los contras, pero solamente pensando en ti. Bueno, bueno, sí, esto es lo positivo de estar con esta persona, esto es lo negativo de estar con esta persona. Las cosas negativas las podemos solucionar, sí o no. Entonces, tú proponla, tu persona especial, tal vez una terapia, tal vez algún orientador, alguna técnica para poder solucionar esto, ya sea registros akáshicos, reiki, biodescodificación, constelaciones familiares, terapias psicológicas, lo que sea. Ya si tu persona especial no quiere y dice que no, yo soy así, yo así me voy a morir, entonces muérete solo, quédate tú solo, tú sola, porque yo avanzo. Tú no te puedes quedar con una persona que se queda estancado o estancada, porque si no, tú también ya te comienzas a morir, te comienzas, todo lo tuyo comienza a morir definitivamente. Realmente recuerda que el amor es tuyo, reconoce tu valor divino y elige pensamientos amorosos, especialmente hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿ya? Madre tierra, te invita en este momento a ir donde él o donde ella, junto con tu pareja o tú solo o tú sola, como sea, a descargarse, a caminar descalzos, a ir a un bosque o a ir al mar, a ir al río, algo que les permita descargarse. Pero no se queden solamente con esto, porque al parecer esto necesita de una acción fuerte, de una acción contundente. El universo, si ustedes quieren avanzar, crecer con esta relación, con esta pareja, el universo los apoya, ¿listo? El universo los puede ayudarse a sanar. Hay algo muy importante con respecto a esta relación.